... Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Muertes acontecidas siempre lejos del campo de batalla. Hoy es un día para recordar en voz alta y de manera colectiva. Hoy recibimos de manera simbólica en este cementerio a los hombres y mujeres que nos faltaban. Sin ellos la historia de Zuera estaba incompleta. Ellos soñaban al principio de los años 30 con un Zuera moderno, laico, progresista, tranquilo, cultural, colectivo, plural, alegre, democrático, justo y pacífico. Parece que algunos consideraron estos deseos suficientes motivos para ordenar su exterminio. Otros estamos convencidos de que Zuera hubiera sido un municipio mucho mejor y ante todo más tolerante si ellos y ellas hubieran seguido viviendo en las casas de las que fueron sacados de manera tan violenta. Son hoy las instituciones y sus representantes quienes reparen lo que otros rompieron hace 82 años. Es paradójico decir que estamos contentos porque no es alegría lo que sentimos. Sin embargo, creemos que reparando una injusticia sobre aquellos que murieron asesinados y sus familias que jamás tuvieron un reconocimiento público. Su pecado era no estar con los fascistas, ciudadanos a los que las autoridades franquistas nunca reconocieron como víctimas, relegándolos en el mejor de los casos al olvido, cuando no a la persecución o al espolio de sus bienes. Una dictadura muy larga que falseó la historia y que mató hasta sus últimos estertores. Y después de 82 años todavía del recuerdo se desprende dolor, cuánta amargura para un pueblo. Las páginas se pasan cuando se escriben y se leen, no antes. Todavía esta sociedad tiene que recorrer mucho camino y es nuestra obligación transmitir la experiencia vivida por nuestros antepasados para que no se repitan conductas intolerantes. Este es un homenaje a las víctimas. Y víctimas son los asesinados, los humillados, los expoliados, los que tuvieron que partir y dejar su país sufriendo otro infortunio, los que padecieron durante 40 años la falta de libertad y la represión. Ustedes representan a todas estas víctimas. Es un homenaje a una sociedad herida. Me vienen a la cabeza muchas veces estas palabras de Silvio Rodríguez. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Y aquí en Zora 210 personas fueron víctimas de lo más terrible por llevar dentro lo más hermoso. Este homenaje es una dignificación imprescindible de las víctimas y de sus familias, pero también dignifica por extensión a toda una sociedad a la que robaron y enterraron su presente y su futuro. Una sociedad que fue asesinada, torturada, expoliada, humillada, encarcelada, exiliada, obligada a ser mano de obra esclava y a la que incluso robaron a sus hijos. Una sociedad a la que se impuso por la fuerza una guerra devastadora y una dictadura posterior en la que todas las violencias históricas y también las de la guerra quedaron institucionalizadas y normalizadas en un clima social de miedo, de represión y de reeducación forzosa en todos los sentidos. El 18 de julio no fue solo un golpe de Estado, sino el fin de un proyecto político y social para toda esta sociedad. Supuso el fin de los proyectos de igualdad de la mujer, de descentralización del Estado, de reforma agraria, de la laicidad y de la educación pública, entre otras cosas. Así que este homenaje es también para aquel proyecto fallido que nos robaron y un homenaje a la resistencia y a la lucha incansable de todo un pueblo que le plantó cara al fascismo contra viento y marea. Las víctimas a las que hoy rendimos homenaje, asesinadas en Zora por todo ese aparato o de violencia organizada y planificada, fueron perseguidas porque el ataque a la República tuvo un clarísimo carácter de limpieza, de asesinatos masivos y de siembra del terror. Las víctimas asesinadas en Zora y también sus familias tienen por fin un acto de dignificación y de rescate del olvido, pero nos faltan muchos actos de reconocimiento de la verdad, de justicia y de reparación en este país, muchos aún. Es necesario el juicio político al franquismo, a la transición y a una época democrática que durante mucho tiempo ocultó los hechos históricos y negó cualquier responsabilidad para su esclarecimiento. La ley de amnistía de 1977, aprobada bajo unas condiciones democráticas y sociales muy frágiles y que equipara a víctimas y a verdugos, sigue siendo un obstáculo que impide juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado del 36 hasta el final de la dictadura franquista y contribuye a perpetuar en el olvido los hechos, evitando también las responsabilidades. Este homenaje es pues una recuperación de nuestra historia y de nuestra memoria común y es una lucha feroz contra el olvido y en esa lucha seguimos y seguiremos. Muchas gracias de verdad por perpetuar la memoria de los que nos precedieron, por no vivir en el silencio ni en el miedo y por seguir reivindicando siempre verdad, justicia y reparación. Yo me voy a centrar en vosotros, en los 210 personas, familias que estáis aquí delante de mí sentadas representando a las víctimas de la represión franquista que hoy homenajeamos y que hoy ocupáis el lugar central de este acto. Sois la parte central y el objetivo principal de este acto que hoy organizamos. Después de 82 años rendimos homenaje a los 210 republicanos zufarienses y de localidades vecinas que fueron represaliados, asesinados. Como alcalde debo de decir que para mí es el día más emotivo y más especial desde el 15 de junio cuando fui elegido, de 2015. Era un compromiso del equipo de gobierno, del Partido Socialista y de Somos Zuera. Lo teníamos claro desde el primer día. Zuera mantenía una deuda histórica con estas 210 personas y con sus familias. La cruenta guerra civil acabó. Acabó también la dictadura. Llevamos 40 años de democracia constitucional donde la sociedad española ha superado con creces este nefasto periodo negro de nuestro país que tanto ha marcado a generaciones españolas y al país en sí. Las causas, las responsabilidades de quienes se subrevaron y de quienes fueron leales han quedado clarificadas. La historia yo creo que a estas alturas ha dejado a cada uno en su sitio. La sociedad de España, de Aragón, de Zuera, es hoy mucho más moderna, mucho más ambiciosa, mucho más tolerante, mucho más culta. Pero nos quedaba, amigos y amigas, vecinas y vecinos, una asignatura pendiente. Nos quedaba pendiente rendir homenaje a quienes dieron su vida por defender el régimen establecido, la república y todo lo que ello significaba. Porque en general fueron todos asesinados, sin ningún tipo de juicio ni ordenamiento jurídico previo. Víctimas del odio, del sinsentido, de la crueldad humana elevada al límite. Enterrados en fosas, esparcidos por caminos y cunetas, desaparecidos, desaparecidos. Es mucho el dolor y el sufrimiento que las familias habéis soportado durante estos años, lo sabemos. Viudas e hijos que sufrieron el desprecio social y el oprobio, con el dolor del marido o el padre muerto, al albur de la crueldad del régimen. Sobreviviendo sin recursos y ayudas, nietos estigmatizados, familias marcadas en varias generaciones. Porque murieron, los mataron, pero los mataron dos veces. Porque perdieron la vida y después fueron silenciados. Y esto, amigas y amigos, vecinas y vecinas, es lo peor. Porque la democracia llegó, pero el silencio sobre estos héroes ha seguido latente hasta hoy. Presidentes valientes como José Luis Rodríguez Zapatero impulsaron una ley de memoria histórica. Bastaba ya de silencio, bastaba de hablar en voz baja y de no dar la voz a estas familias. Y esto, en gran medida, es la responsabilidad que este ayuntamiento que yo presido hemos asumido. En este caso, con 210 inocentes asesinados en nuestro municipio, de Zola mayormente, pero también de Villanueva, de Gallego, de San Mateo de Gallego, de Las Pedrosas, de Sierra de Luna, de Pedatajada, del entorno, estáis aquí los concejales, concejales, alcaldesas y alcaldes de esos municipios. Bien lo sabéis vosotros. Recordando también a los que pasaron por campos de concentración y muertos en el frente. A los exiliados también. Aquí hay una representación de Ramón Ville, de Toulouse, de personas que fueron, que tuvieron que salir de este país. La mayor tragedia civil de Zuera, de España, en los últimos siglos. Y desde luego, como alcalde, desde el gobierno que presido y representando a los tufarienses, me dirijo a vosotros, familiares. Ya no estáis solos. Aunque la pena siga en el alma, vuestro silencio se convierte hoy en voz. En la voz de todo un municipio. Que rinde homenaje y honores a estos 210 héroes anónimos. Ponemos su nombre inscritos en este espacio memorial, que luego veráis. Vuelven por fin a este cementerio donde, de forma natural, debían haber estado desde hace muchos años. Igual que hicimos ayer, renombrando dos calles y una placa para los empleados públicos municipales. Muertos también. Antonio Seral Villar, nuestro primer alcalde republicano de la Segunda República. También asesorado. Concejales, empleados municipales. Hoy, la sociedad civil de Zuera se engrandece. Crecemos en espíritu y valores. Sin revanchas ni fracturas. Solo queremos honrar a quienes siempre se les olvidó. Y en su memoria, en vosotros y vosotras. Las familias, las víctimas silenciosas de toda esta tragedia. Lanzo un mensaje hacia adelante. Las nuevas generaciones de infarienses, las actuales y las venideras, deberán de saber que Zuera cumplió con quienes defendieron sus ideales. Porque hoy, sí, hoy, 27 de octubre de 2017, podéis descansar en paz. Las víctimas y, si por todo, vosotros, las familias. Quiero acabar mi intervención con la frase que dijo el presidente de la República, Manuel Azaña, en julio del 38, y que figura en el centro del memorial que luego podréis visitar. Desde luego que simboliza y sintetiza el mensaje que desde hoy este espacio memorial quiere lanzar. Abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor. Y nos envían, con los estrellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria terna que dice a todos sus hijos, paz, piedad, perdón. Hace alrededor de 50 años, el Instituto de Egea nos mandaba a jugar al fútbol aquí, a Zuera. Éramos niños de 10, 11, 12 años. Y mientras jugábamos, oíamos por parte de algunos de los espectadores algunas imprecaciones que no entendíamos. Yo volví a casa y le pregunté a mi padre por qué ocurría eso. Y mi padre me explicó lo que había ocurrido en el verano de 1936 aquí en Zuera. Que un grupo de asesinos falangistas de mi pueblo, con un teniente de la Guardia Civil de memoria absolutamente infame al frente, vinieron aquí y perpetraron un asesinato colectivo, muchos de cuyas víctimas rendimos homenaje esta mañana aquí. Por eso les decía que para mí este acto tiene un sentido muy especial. Que me da la oportunidad, en primer lugar, en el nombre del pueblo de Egea, pedir perdón al pueblo de Zuera por aquello que ocurrió en el verano de 1936. Y en segundo lugar, me da la oportunidad de decirles a todos y cada uno de ustedes que ese fue seguramente el primer aldaborazo que en mi conciencia infantil me dio la ideología política, me dio el sentido de izquierdas y me dio el sentido de la historia de un pueblo que había perdido su libertad algunas décadas antes. Después supe de Antonio Garulo, un alcalde socialista de Zuera que asociado con alcaldes de las cinco villas fusilados en el verano de 1936 como Juan Sancho o Antonio Plano, lucharon por la recuperación de los comunales usurpados y sobre todo por la educación de sus gentes. Supe del discurso de Manuel Azaña en el Ayuntamiento de Barcelona en julio de 1938 terminado con esa hermosa frase que ha leído el alcalde y rematado con esas tres palabras maravillosas de paz, piedad y perdón. Supe también de cómo los exiliados españoles de izquierdas desde México, desde Francia, desde cualquier lugar estaban hablando de lo importante que era la recuperación cuanto antes para nuestro país de la democracia y de la convivencia por encima de cualquier otra consideración. Supe que ya en los años 50 el Partido Comunista, un partido que fue absolutamente fundamental para la recuperación de la democracia en nuestro país empezaba a lanzar un llamamiento a la reconciliación nacional de todos los españoles para superar la negra página de la guerra civil, para superar la negra página de la represión. Vivía en los años 70 manifestaciones por las calles de Zaragoza en las que se reclamaba libertad y amnistía y que estaban plenamente impregnadas del espíritu de las ideas de los hombres y de las mujeres que hoy estamos homenajeando. Y viví finalmente la aprobación de una constitución que en mi opinión refleja a la perfección el legado de hombres como don Manuel Azaña segundo presidente de la Segunda República Española. Lo que el Ayuntamiento de Zuera está haciendo aquí esta mañana es un testimonio que demuestra grandeza por todos y cada uno de sus concejales al menos de los que comparten este homenaje al menos de los que han lanzado esta hermosa idea que todos compartimos con todos ustedes esta mañana. El Gobierno de Aragón, que tengo el honor de presidir decidió enviar a las Cortes hace ya algún tiempo después de hablarla y después de dialogarla con distintas entidades de la comunidad una ley de memoria democrática que se aprobará seguramente el próximo 8 de noviembre. Una ley basada en los principios de verdad, justicia y reparación con el objeto de convertirlos en derechos exigibles a los poderes públicos por todos los ciudadanos de la comunidad. Pero además de erigir en derechos esas tres palabras, esas tres aspiraciones, el Gobierno ha querido sembrar la comunidad de hitos de memoria en los que todos los vecinos, en los que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de rendir homenaje a los hombres y mujeres que perdieron la vida por defender los hermosos ideales de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad y de rendir homenaje a esos principios mismos a los que seguimos adscritos y además cada vez con más entusiasmo. Este mismo año hemos celebrado en Alcañiz el Día de la Memoria de Aragón en el 1938, allí hubo un bombardeo donde hubo más víctimas que en Guernica, hemos homenajeado a los brigadistas internacionales en Caspe, estamos a punto de construir un museo en Teruel, un museo dedicado a la memoria en el Bajo Aragón, en una ciudad que sufrió la guerra de una manera absolutamente inmisericórdia y estamos dispuestos a seguir impulsando este tipo de políticas que en definitiva no hacen sino dignificar a quienes las ponen en funcionamiento, dignificar a los países, a las sociedades que las acogen como propias, las cultivan y las practican y que no tienen otro propósito que mantener vivos en el corazón y en la inteligencia de las gentes esos principios a los que me acabo de referir. Los principios por los que murieron estos hombres que ya por fin podrán descansar en paz, que ya por fin podrán ser homenajeados, podrán ver cómo se rinde tributo a su memoria en una localización concreta que es este memorial que vamos a inaugurar y en el que, insisto, por muchas razones, entre otras por la de ser natural y vecino de G.A. de los Caballeros, participo con todos ustedes con mucho gusto. Muchas gracias. El 16 de noviembre de 2017 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el concurso de ideas para habilitar un espacio con la finalidad de honrar la memoria de los zufarienses leales a la Segunda República Española que murieron víctimas de la represión franquista. El proyecto se ha realizado en acero envejecido, un material de carácter también austero y cuyos tonos cobrizos se difuminan entre el paisaje. Tiene un carácter duradero y resistente al paso del tiempo y ha permitido realizar en él el grabado de cada uno de los 210 vecinos que murieron asesinados entre 1936 y 1945. No podemos olvidarnos en este momento de todas las personas que ya no están entre nosotros y que tanto deseaban que Zuera tuviera un espacio como este. Mi libertad en sus ciegos, mi corazón descuidado, sus duros y portales. En el listado del espacio homenaje aparecen ahora 210 nombres de personas asesinadas. Sabemos que faltan algunas que serán añadidas en los próximos días. En su mayoría son personas civiles a quienes les fue arrebatada su vida en los dos primeros años de la sublevación militar acontecida en julio de 1936. Aparecen también, como veréis, siete personas de las pedrosas que fueron fusiladas en Zuera y cinco personas de Zuera que murieron en el campo de concentración de Mauthausen. Todas ellas perdieron su vida entre 1936 y 1945. Una vida que el ayuntamiento de Zuera quiere dejar constancia que existió, que fue verdad. Sus nombres, que no sus cuerpos, han resistido el programa de terror y aniquilamiento que pusieron en marcha los militares rebeldes para ejecutar el golpe de estado de julio de 1936. Para poder nombrarlos y leerlos, para recordarlos y recuperarlos, para devolverles su identidad y restaurar su dignidad arrebatada, están escritos sus nombres en este espacio homenaje. Para eso, los vamos a nombrar en voz alta ahora a todos y a todas, uno por uno. Para que sus familias y amigos, al menos, tengan un nombre en este cementerio municipal a quien poder poner una flor siempre que quieran. José Abarca Puello Antonio Alcubierre García Faustino Anies Naya José Anies Naya Pedro Aranda Botalla Mariano Aranda Botalla Francisca Alias Aparicio Liborio Arqué Abadía Vicente Arqué García Emilio Arqué Garulo José Arroyos José Arroyos Grasa Felipe Ascaso Gil Severiano Aso Bello Ángel Ángel Trullenque Manuel Aso Trullenque Esteban Aso Calisto Atienza López Cándida Atienza Marco Gregorio Atienza Marco Andrés Aurensanz Aso Gerardo Azcárate Viñas Inocencio Azcárate Viñas José Aznar Artigas Ángeles Bagüez Bosque Carmelo Bagüez Bosque Daniel Belio Vallarte José Benedet Gironés Florencio Venezenes Arguilé Nicolás Verdejo Redondo Francisco Bernal Rivas Crescencio Bernués Bandrés Félix Bienzovas Vescos Ponciano Bienzovas Nuez Dionisio Bienzovas Villar Manuel Bienzovas Villar Florentina Bolvoy Zenón Bolea Aisa Juan Bolea Florencio Bonaluque Ardevines Borlas Rafael Borrell Alastuey Manuel Borroy Sevilla Vicente Borroy Sevilla Cipriano Borruel Diestre Hilario Borruel Seral José Bosque Navarro Pascual Calvo Gracia Antonia Caminos Urzainqui José Carreras Carreras Antonia Casabona Ligorrez Manuel Castan Loriente Carmelo Catalinas Aldea Mariano Catalinas Aldea Ricardo Catalinas Aldea Florencio Cabero Conde Emilio Ciprés Carpi Joaquín Cochi Valiente Julián Cochi Valiente Felisa Crespo Aranda Mariano Cura Del Cos Félix Cura Daidius Sadí De Buen Lozano Dolores De La Torre García Pascual Del Cos Miguel Felisa Del Cos Miguel Jacinto Diestre Sancho José Diestre Sancho Eloy Domingo Marañés Manuel Domingo Marañés Ángel Duerto Casanova Otilia Echegoyen Verges Pedro Escolano Vera Jesús Escobar Ena Jesús Esquerra Huertas Joaquín Esquerra Huertas Juan Falcón Duarte Antonio Fau Palacio Gabriel Faure Oliveras María Fernández De Cava Alberto Ferrer Huertas Pedro Ferrer Sánchez Firiaco Gallán Lécera Paulino García Barriales Félix García Vicente García Ayue Martín Gascon Antío Justo Justo Gil Alegre Pascual Gil Urbano Manuel Jimeno Sánchez Agustín Gómez La Cambra Andrés Gordún Truyenque Álvaro Álvaro Gracia Alias Félix Gracia Arqué Ildefonso Gracia Banzo Cándido Gracia Sancho Julián Grasa Antonio Tiburcio Manuel Higueras Ligorrez Miguel Higueras Ligorrez Cecilio Ibor Longarón Zenón Iguacén Navarro Francisco Jaso Gómez Manuel Lavasa Suñén Juan José Lavasa Suñén Faustino Laboreo Castillo Mariano Laboreo Castillo Bartolomé La Cámara Arquet Eloy La Guarta Ferrer Jerónimo La Guarta Pardo Mariano Laoz Jesús Lambán Palacio Narciso Lambán Palacio José Lambea Antonio Lana Verges Lorenzo Lardiez Sarra Seca Emilio Larqué Santa Catalina Jesús Larqué Santa Catalina Ricardo Larriba Las Heras Manuel Liarte Gracia Antonio Liarte Sánchez Ángel Ligorrez Garulo Luis Ligorrez Lanuza Eugenio Ligorrez Miguel Eusebio Eusebio Ligorrez Otín Ángel Ligorrez Romeo Ángel Ligorrez Truyenque Marcelino Longarón Garulo Luis Marcén Pérez José María Marifón Guillén Juan Martín Pelegrín Julián Martínez Carmelo Marzo Villanueva Mario Marzo Villanueva Ramón Mata Iguacén Felisa Mata Marcén Alberto Mata Murillo Mariano Mata Domingo Mené Pérez Calisto Miranda Rodrigo Benigno Miravete Longarón Jacinto Miz More Faustino Moreno Gregorio Agustín Muñío Calvo Conrado Murillo Espeita Ricardo Murillo Ponz Santiago Murillo Ponz Félix Nadal Aurençanz Antonio Nadal Marcén Fermín Nadal Truyenque Saturnina Naya Oliván Pilar Nogués Blas Novales Gastón Marcelino Núñez Satué Joaquín Horrios Laoz Concepción Padilla Juster Clementina Pala Lavasa Santiago Pala Lavasa Félix Félix Romeo Blas Pardo Aiza Enrique Pereira Pérez Pablo Pérez Abarca Cándido Pérez Díaz Domingo Pérez Férriz Mariano Pérez Férriz Luis Pérez Jimeno Cristina Ponz Binué Antonio Praena Aragón Ricardo Praena Aragón Antonio Puertolas Vívez Marcial Ramos Nalváiz Máximo Rebollo Pascual Pedro Recaj Nadal José Salvador Abas Eleuteria San Vicente Santa María José Sanz Del Cos Faustina Sanz González Enrique Sanz Moreno Santiago Sarasa Izquerra José Sarasa Mariano Saraseca Revuelta Antonio Seral Villar Máximo Sese Otín Pilar Sevil Arto Ramón Sierra Alfaro Pilar Simón Montelle Julio Sola Gil Pascual Solanas Ceral Agustín Solano Solano Joaquín Soler Ardeo José Soler Ardeo Aquilino Soler Diestre Máximo Soteras Marín Antonio Antonio Teira Teresa Miguel Tenas Peña Ramón Tenas Peña Antonio Tobías Ordobás Pedro Tobías Ordobás José Tolorsa Iránzio Calisto Tolosana Marcén Mariano Truyenque Seral Justo Urraca Gracia Gracia Alejandro Utrillas Ramiro José Valiente Gil Carmelo Vicente Casanueva Arturo Vidal Buen Vicente Villanueva Aranda Engracia Villuendas Cortés Germán Binué Larriba Y María Viñas Botana Amigos y amigas familiares y ciudadanos de Zubera que con vuestra presencia en este acto público conmemoramos el recuerdo de nuestros queridos familiares asesinados y exiliados para rescatar la memoria de todos ellos por pensar y tener ideas de vida y sociedad distintas al fascismo quiero expresar mi agradecimiento a quienes han hecho posible este acto de reconocimiento al señor alcalde Luis Civieta y a su equipo de gobierno de la Villa padres hermanos y abuelos nuestros honrados y con ideas propias que colaboraban y ayudaban para convivir democráticamente en el seno de una república elegida democráticamente por el pueblo pero que no gustó al fascismo y actuaron asesinando a gente buena para instaurar el miedo y conseguir así sus objetivos el recuerdo entrañable de nuestros corazones de todos los republicanos que se enfrentaron al fascismo y que marcaron un punto de referencia para la resistencia y luchas venideras en europa contra el fascismo la represión en la zona republicana fue una sucesión de acciones violentas y asesinatos contra los republicanos cometidas por grupos de franjistas contra aquellos a los que percibían como sus enemigos de clase o por envidias espurias fue necesaria la colaboración vergonzosa de vecinos del pueblo además de los agravios y humillaciones que tuvieron que soportar de ellos para al final ser vilmente asesinados no quiero dejar de mencionar el sufrimiento que las familias hemos tenido que soportar al tener que aprender a convivir con aquellos que directa o indirectamente participaron en los mencionados atos y agravios el bando sulevado dio un golpe de estado y basó desde el principio esas razones para arrasar y asesinar a los miembros de los partidos políticos y sindicatos que apoyaban a la república la iglesia tuvo un papel fundamental en esa represión hoy hoy he traído flores tricolores para no solo recordar también para representar a los fusilados republicanos zufarienses mártires de una sin razón fascista por el mero hecho de pensar distinto y haber colaborado legítimamente con el frente popular dicen que todo hombre ha soñado alguna vez con una misión son muchos los que encuentran en el camino algo parecido otros sin interés real se adaptan y sobreviven sin olvidar que para todos la mayor de las veces es la primera y única misión posible en ocasiones suele ocurrir que el sueño germina en el corazón y el ánimo siempre incierto del hombre y entonces comienza el tormento cuanto más atormenta a un hombre una idea sueño más invertirá en conseguirlo yo con este acto lo he conseguido dedicar también este acto a la memoria de todos los fusilados por el franquismo por su recuerdo que nunca olvidaremos y sentimos en nuestros corazones hay muchos que hoy defienden como más convenientemente para la convivencia social el olvidar dejar las cosas como están para no volver a abrir viejas heridas no seríamos coherentes ni honrados si renunciamos a recordar nuestros enatos como este y si mantenemos vivo el recuerdo después de 75 años cualquier cosa que se quiera decir solo hay una palabra para expresarla un verbo para animarla y un adjetivo para calificarla viva la república aunque algunos no se quieran enterar hoy estamos aquí en la fiesta en una fiesta de la democracia en una fiesta de la libertad hoy se pone luz a 80 años de tinieblas hoy se rinde homenaje a hombres y mujeres que creyeron en otra azuera en otra España diferente una España plural una España justa en una España igualitaria yo subo aquí a hablar en representación de Mariano Cura del Cos en representación de la familia no están sus hijos Libertad no está su hija Consuelo no está su hijo Mariano pero todavía queda su hija Carmen sus nietos Francisco Javier Ana María Alberto Marisalz y sus bisnietos Gerardo Diego Javier Jorge y Javier lo tenemos muy presente aunque su cuerpo esté en un lugar de Valdezpartera del que no sabemos del que nunca podrá salir él dejó su legado muy presente en nosotros como bien dijo Don de Buen no sembró en arenas estériles también me gustaría desde aquí hacer un pequeño homenaje a todas aquellas personas que tuvieron que exiliarse y salir de España y recordar a mis tíos abuelos Mariano Gonzalo Pala y María Gonzalo Pala y de igual modo también a todas aquellas personas que con tenacidad y con ferocidad lucharon en el frente de batalla contra los fascistas en este caso me gustaría recordar a mi tío abuelo Nicolás Mazzipe Guayar que murió por un obús en Tardienta en el año 1977 muchas gracias una vez más al Ayuntamiento de Zora muchas gracias al Partido Socialista Obrero Español muchas gracias a Somor Zora por haber hecho que después de 80 años esto sea posible Jesús en Mercedes Joaquín compañeros y compañeras todos los que aquí estáis nombrados y escritos hoy es el día de vuestro funeral de vuestro reconocimiento ese que nunca tuvisteis porque silenciaron vuestros nombres y los hicieron malditos nosotros sin embargo siempre guardamos vuestro recuerdo y hoy decimos vuestros nombres bien alto para que jamás emerjan entre las mieses de la historia sangrientas amapolas no más guerras ni más odios paz piedad y perdón mi nombre es Alfonso Urbain Gracia y soy nieto de represaliado mi abuelo era y de Alfonso Gracia Banzo natural de Villanueva de Gallego fue fusilado fue fusilado en fuera el 28 de septiembre del 36 en ese día dejaron a nuestra abuela miguela rota desolada desamparada y con una amargura feroz que la acompañó hasta el fin de sus días en los 70 la dejaron sola con seis hijos pequeños maría teresa pilar rosario pepe y antonio ella tiró sola del carro y sacó a todos adelante con un par de ovarios y mucha dignidad nos educó a todos con la memoria con mucha memoria pero sin rencor sin rencor y sin venganza alguna en nombre de mi familia damos las gracias al Ayuntamiento de Ozuera por este acto y por el recuerdo y les deseo a todos ustedes salud y república ¡Viva la república! Soy uno de los que he estado en la comisión cuando empezamos con Luis Zubieta pues yo me acordaba de siendo crío todo lo que yo veía cuando veía a la madre de Miguel Martín que subía a mi casa con el canasto de limpiar a los morcales y separaba con mi madre y allí estaban todo el día entonces después de pensar en todos me he acordado estos días sobre todo de una que es Carmina Nadal Atienza y en su nombre de todos los que hay pues que murió el año pasado y no pudo ver este acto que le hubiera gustado mucho que hubiera haberlo visto porque en mi familia ha habido muchos estragos de estos como todas y siempre recordaba cuando iba a aquella casa pues dejaron Agueda se llamaba la abuela de Carmina Máxima Atienza la madre y Carmina y me acuerdo que Agueda como se fue de la cabeza y yo que era crío no entendía nada y cuando decía cosas pues me decían por detrás como que estaba ida porque le mataron al hijo ahí en la orilla del río cayó al río y cuando ella se iba de la cabeza iba a buscarlo donde lo recogieron muerto y su hija cándida también hermana de Gregorio que la estuvieron violando durante muchos meses durante unos meses y luego la rajaron y la mataron y entonces en nombre de al ser el último recordar todo lo que hemos sufrido todas estas familias y que por eso hemos hecho esto cuando me propusieron venir aquí a hablar me vino un recuerdo a la mente de cuando era pequeño y me metían en la cama de mi abuela y me contaba que escondida en una cueva comiendo un trozo de pan duro escuchaba los bombardeos y no me gustaría que esa mirada incisiva cayera en el olvido y por eso estoy aquí y he escrito un poema que se titula Cueva el tiempo airado que regara las flores con sangre me dijo muere el viejo ciego insuflado con ideales de odio vida triste persiguiendo un pensamiento impropio matan ellos y no las balas crean un instante eterno que etéreo se cuela por las gritas de la vida que pesado penetra en la carne y la violenta su cinta cordura perdida entre aveisbenes de injusticia esta humedad del alma baila el son de una balada lenta que desmenuza el amor los bailarines hacen referencia a un eco incierto perdido los arrugas de la esperanza bajo la alfombra se esconde el ocaso España es ese país de sordos donde nadie dice nada y solamente la tierra grita tierra preñada de versos que convite con el cielo en carrera deslucida a mí me gustaría antes de comenzar mi participación decir una frase de Oscar Wilde que dijo que todos los hombres tienen el mismo derecho a sentarse en la misma mesa he escrito también un poema que no nos sigan cortando las alas que nos dejen alzar el vuelo que el peso del duelo se encargará de teñirnos las canas que nunca se olvide a quienes pelearon que se quite Dios su corona de espinas que no se nos cierran las heridas en honor a los que nunca cayeron primera, segunda y tercera cuando llegue no se apagará el morao de las banderas que ondeen simbolizando en las trincheras que no hay que matar por lo que se piense la memoria es el único recuerdo conservado que a menudo tiene dedos de cristal deja un ligero sabor anembutal cuando pretenden que olvidemos el pasado no puedo dejar de nombrar a un poeta Federico García Lorca que como tantos otros fue fusilado de paradero desconocido y disfrazado comparte tierra en alguna cuneta siglo XXI mucho ruido pocas nueces Madrid capital de la gloria menuda vida menuda noria seguimos la corriente como los peces necesitamos que no cese el estruendo que no se cambien los nombres de las víctimas por números no es un dos seguido de ceros son nombres y apellidos personas y familias con sus fobias y sus filias que ahogan los chillidos de impotencia este monumento es todo un símbolo para Azuera cuenta una terrible historia que con mucha pena y poca gloria afecta a los de aquí y a los de fuera gracias buenos días a todos es con mucha emoción que tomo la palabra los representantes del comité de hermanamiento de Gamonville estamos con ustedes para compartir con la conmemoración de los fusilados del franquismo como hijas de refugiados republicanos no tardamos ni un minuto en aceptar vuestra invitación esperamos que la nueva generación que me parece que han dado ya el tono no olvide y transmita a las siguientes los ideales que defendieron nuestros padres muchas gracias por habernos permitido compartir estos momentos de intensidad y emoción el coro de cámara y la banda municipal de fuera juntamente pondrán el boche final la pieza elegida y simbólica es 1492 la conquista del paraíso muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias para que no 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 Amén. Justicia y dignidad sobre todo para nosotros y para que todo el mundo vaya conociendo todo lo que pasó. Muchos de los cuerpos no se han podido recuperar de estas personas que fallecieron de esta forma impropia, pero es interesante que por lo menos sus nombres se queden aquí en el recuerdo. Me parece fantástico ver este monumento, ver todos estos nombres, pero yo no puedo evitar sentir mucha pena, no puedo evitar sentir mucha tristeza por toda la gente que ha desaparecido, por todos ellos, este día va por todos ellos. Los cuerpos no sé si los podremos recuperar, pero los nombres por lo menos se han recuperado por dignidad y por justicia. El municipio de Cera después de 82 años ha cumplido con lo que era una deuda moral y una deuda histórica. Es un día en el que muchos querían que llegara, muchos de ellos ya no están aquí. Y es un día de reparar, de recordar y de hablar en voz alta. Ni siquiera un monumento tan hermoso como este puede dar idea realmente de todo el sufrimiento que hubo aquí. Bueno, y no solamente en Zuera, porque esto es en toda España. en toda España. Gracias por ver el vídeo. Gracias.